Hoy desde mi oficina comentamos la primera carrera del mundial de Superbike desde Aragón, Alcañiz, Motorland, un circuito excelente. ¡Comenzamos! El circuito de Motorland es un circuito que tiene muy buena prensa. Es un circuito que cuando sube la temperatura del asfalto tiende a deslizar un poquito, pero por lo demás es una mezcla especial entre velocidad y pilotaje. Tiene curvas lentas, tiene una gran recta y los datos del circuito son tiene 5.345 metros de cuerda, entre 12 y 15 metros de ancho, o sea que es un circuito bastante ancho. La recta principal es de 1.211 metros y se puede dividir en dos circuitos independientes para otro tipo de competiciones, aparte que tiene un recorrido para motos y otro para coches totalmente diferentes. Es Motorland, por así decirlo, es como un parque de atracciones de la velocidad y de las carreras. En cuanto a los pilotos de Superbike, tenemos los ya conocidos, Jonathan Rea y Alex Lowes, del Kawasaki Racing Team, de la Aruba, con la Ducati Panigale, Scorredi y Mitchell Rinaldi, de Honda Racing Corporation, Álvaro Bautista y León Haslan. Y después del Pata Yamaha tenemos a Rasgatioglu y Locatelli. Después tenemos a Mitchell Vandermar y Tom Syke que forman la escuadra de BMW. El BMW el año pasado, igual que este, tenía sobre el papel grandes posibilidades de conseguir el título del mundo, el campeonato. Pero después se vino abajo, no sabemos lo que pasará este año, pero bueno, a ver si tienen suerte. Después tenemos a Gervo, en fin, todos los que ya conocemos, como españoles, que es lo que nos interesa. Tenemos a Álvaro Bautista, que corre con Honda, a Isaac Viñales, que corre con Kawasaki, y después tenemos a Tito Rabat, que corre con una Ducati Panigale. Después, a última hora, han apuntado también a Leandro Mercado, en el MIE Racing Honda Team. Después, en cuanto a Super Sport, esto es en cuanto a Superbike, a los pilotos de Superbike. En cuanto a los pilotos de Super Sport, os voy a decir solamente los españoles, porque el resto, bueno, son un montón de ellos, tampoco vamos a perder el tiempo. Tenemos por un lado a Marc Alcova, Manu González, que este fue campeón del mundo de Super Sport 300, y después tenemos a María Herrera, que corren todos ellos con Yamaha. Y en cuanto a españoles en Super Sport, no hay más. Después, en Super Sport 300, en la categoría pequeña, tenemos como españoles a Adrián Huerta, Alex Díaz, Joel Romero, Íñigo Iglesias, José Luis Pérez, Víctor Rodríguez, Ana Carrasco y Mar García. Y son todos los españoles que figuran en Super Sport 300. Tenemos en total 42 pilotos en Super Sport 300. El año pasado, en Super Sport 300 los dividían en dos grupos para la salida, porque eran muchos pilotos. Este año, con 42, no los dividen, directamente salen todos a la vez. Bueno, es un poco de lío al principio, pero bueno, esperemos que salga bien. En cuanto a las Super Poles de hoy, hoy es sábado, tenemos que en 300, Kawakami, Tom Kawakami, se llevó la pole. Después, Huertas, el español, Orradre, que también es español, Buteynus, Iglesias y el hermano de Kawakami, que está en sexto lugar. En cuanto a Super Sport 600, la pole se la llevó Cluset. Después, Tulli, Oetel, Odendal, Aeherter, Caricasulo, Alcoba, el español, y bueno, después ya un montón de ellos. Y después, en Super Bike, como no, Rey fue el que se llevó la pole. Empieza bien el chiquillo. Impresionante. Después, Redding, Saik, con la BMW, a ver si lo hacen bien. Lowes, Davis, Rasgatoglu, Herloff, Aslan, Bautista, el noveno, y, 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 ¿dónde está...? Bueno, después más retrasado estaba... Ah, sí, el once, Rabat, Tito Rabat, que son los que nos interesan. Por un lado Bautista y por otro lado Tito Rabat. Bien. Las carreras. La primera carrera del sábado, en cuanto a Supersport 300, tuvo bandera roja faltando tres vueltas para el final, lo cual favoreció a Huertas al español, porque quedó primero. Después, Bud Amos y después, bueno, Radre en cuarto lugar. No tuvo mayor incidencia la carrera. Después, en Supersport 300, Odendal ganó, Ae Herter, Oetel, Bernardi, González, en quinto lugar, Manu González, y después Tulli, como curiosidad, curiosidad, bueno, más que curiosidad. Tulli se lleva puesto a Cruzell, cuando iban los dos, primero Cruzell, segundo Tulli. Intentó adelantarlo y se lo llevó por delante. Tulli, al final, tuvo que ir al centro médico a hacerse una revisión. Estaba liderando y estamos a la espera de ver lo que dicen los comisarios de carrera, si lo sancionan o no a Tulli. La verdad es que se lo le dio por la rueda trasera y lo tiró directamente. O sea, se fueron los dos a la Pucelana. En Superbike ganó Rey, como no. Empezamos bien con la Kawasaki. Y cae Bautista en la última vuelta. Y Tito Rabal se retira por fallo mecánico. Una pena porque, bueno, Tito Rabal lo estaba haciendo bastante bien para ser su primera carrera de Superbike. Lo de Bautista, bueno, no sé qué pasa, pero últimamente es que ya el año pasado y este se va cayendo, pero mucho, muchas veces. Yo no lo entiendo. Tiene que... Y además sucede en las últimas vueltas. Después de Rey se clasificó Lowe's, Rasbatioglu, Redding, Davis, Sykes, con la BMW, Rinaldi, Hasland, Gerloff, Locatelli, Van der Mar, Bassani y Viñales, Isaac Viñales, en el puesto número 13. Bien, lo de Rey ya empieza a asustar. Seis campeonatos del mundo seguidos, pero no solamente eso, sino que parece ser que es en las carreras de Superbike algo así como Tony Boe o Metriar. Es decir, hasta que él no se retire, el resto no va a poder ganar un campeonato. Y esto es lo que hay, son gente muy buena y que ya empieza ganando. Desde el comienzo salió en la pole, desde el comienzo marcó ritmo, no lo adelantó nadie, tiró para adelante y al final llegó primero con bastante ventaja sobre el segundo. Y esto es lo que ha dado de sí el sábado de Superbike. Mañana domingo veremos lo que sucede con las carreras 2 y la Superpole. La carrera de Superpole y las carreras 2, tanto de 300, como de Superesport 600, como de Superbike. Seguiremos comentando. Un pequeño apunte sobre Jonathan Ray. Hoy ha conseguido su victoria número 100 en carreras oficiales del Mundial de Superbike. Solamente superado por Valentino Rossi con 115 y por Giacomo Agostini con 122. Pero claro, tanto Valentino como Giacomo Agostini las han conseguido durante mayor espacio de tiempo y en varias competiciones diferentes. Este hombre, Jonathan Ray, lo ha conseguido en el Mundial de Superbike y en 6 años va para 7 años. Impresionante. Va a batir todos los récords habidos y por haber. Seguiremos comentando la carrera de Motorland de Superbike. Mañana más. Empieza el domingo de carreras en Motorland. La primera carrera que tenemos es la de la Superpole. Como sabéis, esta carrera de la Superpole puntúa para la parrilla de la carrera 2. Y se reparten entre los 9 primeros toda la puntuación. Empieza el primero que queda en la carrera de Superpole, que es a 10 vueltas y es una carrera al sprint, podremos decir. El primero recibe 12 puntos, el siguiente 9. El tercero recibe 7. El cuarto 6. Y de ahí van bajando de 1 en 1 hasta el noveno, que recibe 1 punto. Bien, pues tal y como queden en la carrera Superpole, es la parrilla de salida de la carrera 2. Y en esta carrera el primero fue rey de nuevo. Es decir, ganó ayer la carrera y vuelve a ganar hoy la carrera de Superpole. El segundo, Lowe's, Gerloff, Davis, el quinto Van der Mark, el sexto Rasgatioglu y el séptimo Bautista. Es decir, para la carrera 2 Bautista saldría en el puesto séptimo. Después vino la carrera de Superesport 600, donde Nick Atuli es declarado no apto para correr, debido al castañazo que se metió ayer. La caída que tuvo con las pocas vueltas de haber comenzado el Superesport 600. Que se llevó por delante a Crucel, aunque después le pidió disculpas en las redes sociales. Y Crucel las aceptó. La carrera es declarada en mojado, aunque después fue secando la pista. Crucel sale desde detrás de la parrilla porque le detectaron una presión incorrecta en los neumáticos, con lo cual fue penalizado a salir desde detrás. El asfalto estaba a 18 grados a esas horas de la mañana. Oetel y Caricasulo caen en la primera curva, nada más empezar. Y quedó Superesport 600. Quedó primero Odendal, después de Rosa. Crucel saliendo desde la parrilla. Remontó hasta el tercer puesto. Eijerter, Bergman, Alcova, el español. Y después ya quedaron Tacala, Cormenager, González en el puesto 11 y Herrera, María Herrera en el puesto 13. Recordemos que María Herrera hace dos competiciones. Una esta de Superesport 600 y otra que es Motoe. Está compaginando ambas modalidades. Después en Superbike, en la carrera 2 de Superbike, que fue la siguiente, fue a 18 vueltas. Davis se cae en la primera vuelta. Consigue volver otra vez a pista y entra en el puesto número 19. Gerloff choca con Rhea. Casi se van al suelo los dos. Bueno, se fue al suelo Gerloff, pero casi también tira a Rhea. Y esto fue en la vuelta 3. Afortunadamente, Rey, Rey, no Rhea, Rey, siguió delante, siguió con la moto derecha, hasta salirse casi a la grava y desde ahí volvió a entrar de nuevo. Y empezó a luchar de nuevo. Lo penalizan, también vuelve Gerloff a la pista, levanta la moto y vuelve otra vez a la pista. Pero lo penalizan con un alón al lado. Tito Rabat cayó hacia mitad de la carrera. Y al final la carrera quedó. Reading primero con la Ducati. Rey, que remontó hasta la segunda, hasta el segundo puesto. Lowe, Sykes, Van der Mark, Rasgatioglu, Gerloff, que entró séptimo, Folger, Locatelli, Maías, Bautista, Gerloff, entró séptimo, aún con la penalización de la Lone Lab. Bautista en el puesto número 11. Y Viñales en el puesto número 13. Después, Super Sport 300. Tenemos que cayeron en la primera curva, cayeron 4 o 5 pilotos. Y hubo bastante lío. Después, al final, terminó Orradre primero, Butteimo segundo, Huertas tercero, el que ganó ayer, el español que ganó ayer, Ocaya, Carrasco, que pasó de la 11 al quinto puesto, muy bien, porque tuvo una carrera muy ascendente y pilotando muy bien, Kawakami, de Cánceres, y bueno, después tenemos a Pérez González en el puesto 13. Y esto, García en el 15 y 16 Iglesias. Esto fue todo lo que dio el día de hoy de Superbike, Super Sport y Super Sport 300. La siguiente carrera, en Estoril, ahí al lado, en Portugal, solamente se correrá Superbike y Super Sport 600. No se correrá Super Sport 300. Y ese mismo fin de semana, el siguiente, o sea, dentro de siete días, tendremos también la carrera de MotoGP desde el circuito Marco Simoncelli, en Italia. O sea que vamos a tener motos, el fin de semana siguiente, como pavorir. Habrá que estar atentos a cómo van las clasificaciones. Por hoy nada más. La próxima semana volvemos a darnos. Si os ha gustado mi disertación, me dais un like. Os apuntáis al canal para ver todo lo que voy subiendo, tanto de carreras como de otras cosas relacionadas con el motor, con las motos, mejor dicho, más que con el motor. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta otra, moteros. Gracias. 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 Gracias.